Siempre había pensado que las personas poseídas o contactos con el mal eran personas malas, o al menos personas que solamente buscaban hacer daño. Pero no era el caso de mi soldado La Parca. Él antes de todo era una persona alegre, extrovertida, entusiasta y siempre sacaba alguna ocurrencia que nos hacía reír bastante. Era un hombre bastante confiable y hasta un galán con las mujeres. Pero todo eso desapareció convirtiéndose en una persona callada y solitaria. Desde que desapareció esos dos días pasé por consigna que nunca lo dejaran solo, y sobre todo en las noches estaba un vigilante a un lado por cualquier cosa. Ese día que volvió a perder la conciencia el personal de su pelotón lo detuvo y lo jaló de vuelta al camino. Estuvo desmayado como por cinco minutos, mientras que el cabo de sanidad le ponía turundas de alcohol en la nariz para que reaccionara. Estas causaron efecto y abrió los ojos pero su semblante había cambiado. Tenía una cara de maldad. Empezó a decir que era el señor de los siete males que creaba y destruía todo lo que él quería. Al mismo tiempo lo detenían tres soldados de sus piernas, brazos y cabeza. Y de un momento a otro volvió a desmayarse. Pero esta segunda vez dejó de respirar y no tenía pulso, por lo que el de sanidad comenzó a darle respiración cardiopulmonar. Había caído en paro y sus labios comenzaron a tomar un tono morado. Nuestro amigo la parca se nos iba. Pero gracias a la pericia de la sanidad logró que éste reaccionara gracias a la respiración boca a boca. Lo raro de todo es que al despertar estaba peor. Éramos seis soldados y no lo podíamos contener. Alguien sacó una cobija y una piola y como pudimos lo envolvimos y lo amarramos. Ya estaba muy descartado así que le hablé de transmisiones y le dije. Traca, quiero una conferencia urgente con el mayor médico del batallón por favor. En cuestión de minutos el mayor estaba al escucha en el radio. Le explicamos lo que pasó pero obviamente nadie dijo nada de lo que había sucedido. Pues nos iban a tachar de locos y hasta podíamos meternos en problemas. El mayor le dijo al de sanidad que le inyectara tres milímetros de diazepam. A lo que éste le comentó de que esto ya no era posible porque llevaba seis milímetros y otra dosis sería fatal. Entonces el mayor le dijo que le provocara un vómito. Que tal vez era algo que había comido pero nosotros sabíamos muy bien que no era así. Pero el de sanidad le respondió esta vez que le había dado agua con sal y nada. No había surtido efecto alguno. Canalízalo y salgo inmediatamente para allá. Trata de mantenerlo estable mencionó el mayor. Así lo hicimos y durante ese tiempo la parca se despertaba y dormía. Pero siempre que despertaba lo hacía de una forma demoníaca. Hablando que todo lo que lo rodeaba sería eliminado. Cayó tres veces más en paro respiratorio. Pero afortunadamente las tres veces logramos regresarlo. Pasaron como seis horas y llegó el mayor médico del batallón. Bajaron la camilla y como pudimos lo pusimos en ella y en eso pulió la parca y le dijo al doctor. Nunca van a llegar. El doctor solamente se rió y dijo. Estuvo bueno lo que se metió este cuate verdad. Aunque realmente ignoraba los antecedentes. Se llevaron a la parca y nosotros veíamos como se alejaban los vehículos. Todos quedamos con algo de paso interna y continuamos nuestro camino. Sin embargo no habían pasado ni diez minutos cuando el de comunicaciones me dijo. Comandante, el doctor quiere tener una conferencia con usted. Tomé el radio y dije Betancur a la escucha. Adelante jefe. Betancur, necesito que vuelvas al Homer Ambulancia porque este se descompuso. Me vi a la cara con varios compañeros y contesté de que íbamos en camino. Llegamos a donde se había descompuesto el Homer Ambulancia. El chofer comentó que esa era la última subida para agarrar la carretera a Chilpalcingo. Pero cada vez que trataba de subirla se le apagaba el vehículo. En eso la parca dijo. Ya les dije que nunca vamos a llegar. El doctor enojado solamente dijo que le taparan la boca. Ya estaba oscureciendo y no podíamos hacer mucho. Así que el sargento Amaya se me acercó y me dijo. Comandante, venga, vámonos con la parca y mírelo. La parca estaba como si no hubiera pasado nada y se encontraba tranquilo. Además su aspecto era normal así que le pregunté que cómo se sentía. Él solamente me dijo. Comandante, le quiero pedir un favor. En mi cartera tengo una estampita de San Gabriel Caballero. ¿Me la puede leer, por favor? Claro que sí, le respondí. Pasé a leer la estampita y luego él se cayó dormido. Así que le dije al chofer a ver. Hace el último intento y prende el Homer y vete. Lo hizo y subió sin problemas la colina y vimos cómo se fueron alejando las luces de los vehículos. Llevándose a nuestro compañero con ellos. Atrás había quedado la incertidumbre de lo que había estado pasando. Desde el accidente de los 11 soldados fallecidos, el no encontrar al subteniente Locasio, el perro que caminó de forma humana y la desaparición y transformación de la parca. Así pasaron los meses y por fin llegó el ansiado radiograma que nos iban a relevar. Por fin íbamos a tener un descanso. Después de varios meses en la sierra, chicó la sección a relevarnos y venía al mando del teniente de infantería Alberto Rochin. Procedí a entregarle los cargos y las cartas topográficas. Y al otro día, a primera hora, salí rumbo a Tlapa de Comonfort. Llegamos al batallón alrededor de las 6 de la tarde y fui directamente junto con los otros sargentos del pelotón de sanidad para preguntar qué había pasado con el soldado a la parca. Ahí se encontraba el sargento de sanidad, el capitán Cabrera. Después de saludar, les pregunté cuál era la situación con la parca. Me contestaron de que se le había diagnosticado esquizofrenia crónica y personalidad múltiple. Que se le había mandado a México y que de ahí se le puso a disposición de los familiares, ya que la parca era originario de Tlapa. Investigamos el domicilio de mi soldado y nos lo proporcionaron gustosamente. Así que nos cambiamos de civil y fuimos a verlo. Ya a la salida nos encontramos al cabo Parchís que también se nos unió para ir a visitar a nuestro compañero. Ya a la salida nos encontramos a su cabo el Parchís que también se nos unió para ir a visitar a nuestro compañero. En el camino nos comentó el Parchís que uno de los soldados que iba de escolta con la parca rumbo al hospital le platicó que en cuanto llegaron el nosocomio al chimpancingo, este comenzó a ponerse en una situación crítica, ya que la parca empezó a amenazar al doctor que si no lo dejaba ir se iba a arrepentir. No obstante el mayor tomó poca importancia y solamente comenzó a reírse. Llegamos al domicilio de la parca y era una casita humilde con un patio grande y árboles frutales muy grandes de mango y naranjas. Tocamos a la entrada y salió un niño como de ocho años y le preguntamos por la parca y el niño gritó, Abuela, buscan a mi tío. Salió una señora de edad avanzada y nos dijo, ¿qué es lo que quieren aquí? Contestamos de que solamente veníamos a buscar a nuestro compañero. Ella respondió, lárguense de aquí, ustedes son los culpables de que mi nieto está así. No hicieron caso y ni creyeron de las advertencias que les dijeron, y ahora mi nieto está pagando las consecuencias. En ese momento en la puerta de la entrada de la casa se paró la parca y se nos quedó viendo y solamente hizo una sonrisa y se metió. Nos retiramos del lugar y al doblar a la esquina nos alcanzó el niño que nos recibió. Este tenía una hoja que le dijo la parca que nos diera. La hoja decía lo siguiente. Comandante, muchas gracias por venir. Salúdeme a todos los compañeros, pero por su seguridad ya no vuelvan más por aquí. Estoy contaminado con tierra de panteón y polvo de muerto. Y eso era todo lo que decía la carta. Llegamos al batallón y al entrar a mi cuarto de oficial me llamó el cabo cuartelero comandante, que me pedía que me presentara inmediatamente con el coronel. Fui rápidamente y entré a la comandancia y ahí se encontraba sentado el coronel revisando unos papeles y me dijo, Entra. Me paré firmes enfrente de él y le dije, ordéneme mi coronel. Y este me contestó, Qué raro fue todo el caso de tu soldado, ¿no crees? Se le hicieron todas las pruebas de sangre y no salió nada raro. También tomografías y nada. Lo único que le detectaron fue una hernia umbilical que no era ningún riesgo o que ponía en peligro su integridad física. Así es, le respondí al coronel. Mira Betancourt, en toda mi vida como militar he visto y vivido muchas cosas en este medio. Al igual que en su momento tenía la misma cara que tú traes ahorita. Es uno de los tantos peligros a los que estamos expuestos. Pero solo queda pegarse a Dios y lo que nos proteja que no hay de otra. Muchas personas, si le cuentas qué pasó, te tacharán de loco. O lo peor, hasta te pueden meter en el psiquiátrico. Y eso puede afectar tu carrera militar. Yo te aconsejo de que sigas con tu vida, como si nada de esto hubiera pasado. No sabía si era bueno o mal el consejo, pero tenía razón de alguna forma, ya que era algo que va en contra de las leyes de la naturaleza lo que había vivido. Así que me retiré y me fui a cenar para posteriormente irme a dormir. Al otro día me despertó el toque de levante de la corneta y me listé para salir a la lista de Diana. Cuando salí, luego inmediatamente sentí un ambiente pesado. Le pregunté al capitán que estaba en el cuartel qué pasó y el comandante me contestó que el médico había fallecido. El mayor médico cirujano de nombre Pedro era una persona sencilla y muy amena. Le encantaba jugar basquetbol y era originario de Chilpancingo Guerrero. Por alguna razón que desconozco, estaba en proceso de divorcio y tenía dos hijos pequeños. Un día de antes le habían dado franquicia y como pretexto para visitar a sus hijos le dieron documentación oficial para entregar en la zona militar. Las últimas personas que lo vieron fueron elementos que se encontraban en el pelotón de sanidad. Comentaron que estaba impaciente por irse y que solamente estaba esperando su oficio de comisión para poder salir fuera de la plaza. Saliendo más o menos como a las 9 de la noche en su jetta negro fue la última vez que lo vieron con vida. La carretera de Tlapa-Chilpancingo es una carretera federal de un solo carril muy peligrosa ya que está llena de baches y curvas muy cerradas. Había curvas que eran casi de 180 grados o en su caso se tenía que parar para que pasara otro vehículo o un camión grande. También era peligrosa ya que asaltaban muchas veces. Tocó el caso una vez que a un camión de pasajeros lo detuvieron y violaron a las mujeres que iban adentro entre ellas la esposa de un sargento por lo que se nos recomendaba viajar de día por allá. Fue aproximadamente como a las 3 de la mañana que dieron aviso al batallón del accidente del doctor. Fue a la altura de unas 2 horas antes de llegar al municipio de Tlapa en una curva en forma de L donde se fue de frente el vehículo del doctor cayendo aproximadamente unos 200 metros de la barranca de la montaña. Los peritos llegaron y comentaron de que no había huellas de neumáticos del vehículo o de otro vehículo que pudiera haber hecho perder el control. En pocas palabras solamente se fue de frente y al desbarrancarse empezó a incendiarse muriendo calcinado en ese lugar. En las fotos que sacaron se veía claramente como el cuerpo estaba totalmente calcinado. No fui al funeral porque no me sentía con ánimo de ver más muertes. Por la tarde de ese día leyeron una orden particular y estaban convocando oficiales a realizar un curso de fuerzas especiales así que me inscribí y me fui a concursar. Estuve 4 meses fuera del batallón realizando los diferentes cursos. Al llegar a Tlapa me encontré de que ya había llegado mi cambio de unidad. Me despedí de mi sección y de mi personal que de alguna forma fueron parte de mi familia en ese lapso de tiempo así que dejé todo atrás y me mentalicé a un borrón y cuenta nueva. Estaba en el 21 batallón de infantería en Cuernavaca, Morelos y me encontraba cenando en un restaurante cuando vi las noticias de que un helicóptero de la Fuerza Aérea se había accidentado en la montaña de Guerrero. Terminé de cenar y me fui al batallón y entré a la comandancia y tomé el teléfono interno donde se comunican entre batallones. Hablé por teléfono y me contestó un sargento escribiente llamado Oscar y lo saludé. ¿Qué milagro, comandante? ¿Cómo ha estado? Ya se enteró lo del helicóptero, me dijo. Justamente por eso estoy hablando. ¿Quién iba en ese helicóptero? La respuesta fue un balde de agua fría. Mi sargento Amaya y todo su pelotón habían muerto en ese accidente. Solo colgué el teléfono y continué con mi vida. Esta experiencia aún no sé si tenga final y la verdad jamás pensé en escribirla o contarla. Seguí en el ejército y me retiré aquí y me casé en Sonora y tuve dos hijos y hasta la fecha tengo a mi familia y somos muy felices. Pero hace unos 15 días, más o menos, iba rumbo a mi trabajo y en un Oxxo que estaba cerca de la gasolinera del Faro rumbo a Nogales. Quienes son de Hermosillo sabrán dónde es. Iba acompañado por mi primo y le dije que se me antojó un café y paramos a comprar uno. Él me dijo, mire compa, ahí están sus colegas. Eran unos soldados que se encontraban en el estacionamiento del Oxxo realizando compras. Así que estacioné la camioneta y bajamos a comprar. Escuché algo que dijo un soldado mas no lo oí bien y que así al entrar me abordó un soldado que antes estaba en mi sección 73 de infantería. Este me miró y me dijo, Comandante Betancourt. Yo lo reconocí y le contesté que milagro. Así que lo abracé y me dijo, ¿Cómo ha estado, Comandante? Yo bastante bien. Y yo aquí echándole fibra me dijo. Y en eso atrás de mí escuché una voz. Comandante, qué buenos verlo otra vez. Era el cabo Parchís. Yo lo vi y no lo podía creer. Realmente me daba mucho gusto de volver a verlos. Platicamos rápido de todo lo que vivimos y de los que ya no estaban con nosotros. También le pregunté si sabían algo de la parca. Me dijo que la última vez que lo vio estaba vagando solo en las calles de Tlapa. Que este no hablaba ni reconocía a nadie. Que según le contaron una vez agarró rumbo a la sierra y jamás lo volvieron a ver. Yo le di mi celular y me dijo, Mire, hagamos esto. Cuando baje de operaciones le llamo para platicarle todo lo que sucedió después de que se fue. El estar en el ejército fue algo que me llenó de orgullo. Conocí casi toda la República Mexicana y más allá. Mi última unidad fue el 73 Batallón de Infantería el cual antes se encontraba en lo más recóndito de la selva chiapaneca en un pueblito llamado San Quintín. Era un pueblito donde las casas estaban hechas con carrizos. Unas 50 casas cuando mucho eran de algún material. Enfrente del batallón se encontraba la pista de aterrizaje donde llegaban las avionetas. El batallón estaba rodeado de un río precioso. Era un lugar realmente hermoso. El problema es que estaba muy lejos de la civilización. Lo más cercano era el municipio de Ococingo y nos quedaba unas 12 horas por terracería. Ahí permanecí ocho meses de los cuatro me encontré asignado en el agrupamiento carro. Una noche estábamos viendo televisión y cabe aclarar que solamente se podía ver con Sky. De pronto escuchamos como una estampida de caballos. Salimos a ver qué era pero no había nada. Fue raro pero hasta cierto punto lógico ya que había mucho aire y pensábamos de que había sido eso. Al otro día le tocaba ir de escolta a otro oficial que se encontraba ahí. Era el subteniente Rodríguez el cual iba a traer agua en una pipa y cada tercer día nos turnábamos. Pero en el inter de ira el general que estaba al mando del agrupamiento le dijo que reforzaran una de las bardas que se estaba cayendo y por esa razón no había desayunado. Le dije ve a desayunar y yo voy por el agua y en ese tiempo ya era teniente así que mandé a llamar un pelotón y me fui por el agua a un arroyo que estaba como unos 10 kilómetros de la base. Al volver me fui directo al comedor donde se encontraba desayunando el subteniente. Me senté en una esquina y comenzamos a platicar porque queríamos hacer un minitorneo de fútbol entre pelotones. Cuando solo alcancé a ver como la parte del cañón de un arma salió de un costado mío y disparó el pecho del oficial. Este cayó de costado y entró un cabo de nombre a Gapito. Volteó me vio y dijo salga de aquí comandante esto no es para usted. Descargó toda el arma en el cuerpo del oficial y cuando terminó quitó el cargador abrió la recámara y volvió a decirme ahora sí comandante haga lo que tenga que hacer. Le vi la mirada perdida y le pregunté si estás consciente de lo que hiciste verdad Agapito no respondió y solamente se sentó para eso llegaron los sargentos y les dije que lo pasaran como detenido y así fue llegaron los peritos y en las declaraciones el cabo solamente decía lo hice porque así se tenía que hacer el subteniente estaba próximo a casarse su novia estaba embarazada así que iba a ser padre yo no lo conocía muy bien porque tenía poco tiempo de haber llegado de cambio y al estar juntando sus pertenencias vi unas fotos que tenía guardadas al verla solo me senté en la cama y no me caía el 20 estaba retratado exactamente en el mismo lugar donde teníamos nuestra base en guerrero donde vimos al perro caminar de forma humana seguí buscando en su maleta y en efecto él venía de cambio del 93 batallón de infantería tenía fotos del batallón y de las áreas donde estuvo operando dirán ustedes o algunos no me creerán que son muchas coincidencias o exageraciones o tal vez hasta mentiras lo que sí les puedo asegurar que a partir de esas experiencias la forma de ver la vida me cambió totalmente estoy convencido de que hay algo después de la muerte que sí existe la maldad así como existe el bien y al igual que ustedes quedarán muchas preguntas sin resolver solo espero que pronto el cabo parchís baje de operar y me contacte para platicar con él por el momento solo les puedo decir que muchas gracias a todos los que me acompañaron recordando esta experiencia realmente no hay un final y tampoco sé si algún día lo habrá si alguno de ustedes también tiene una teoría que puede ayudar a resolver todas estas incógnitas se los voy a agradecer infinitamente Dios los bendiga a todos ustedes y a su familia se los desea su amigo Emanuel Betancur vamos a seleccionar al ganador de este concurso felicidades a la ganadora del póster que es María Gabriel quien nos escucha desde Phoenix Arizona por favor ponte en contacto vía inbox en Facebook para coordinarnos con el envío y si eres de México y quieres ganarte una de las dos tazas que se sortearán en este video deja un comentario con el hashtag historialdeterror para participar mucha suerte y hasta la próxima